Transportistas de Tijuana deberán adaptar unidades para personas con discapacidad. Exige Brasil que todos los filmes tengan subtítulos e intérprete de lenguaje a señas. Alerta a la ONU posible genocidio con casi 19 mil personas muertas en Irak. Esta y mucha más información sobre nuestros derechos humanos aquí en DH Web Noticias. Iniciamos. Encuentro Laboral Alternativo El objetivo es mejorar el marco jurídico procesal que el derecho laboral actual plantea a la solución de los conflictos obrero patronales. Los transportistas de Tijuana deberán adaptar sus unidades para personas con alguna discapacidad, ya que actualmente el transporte público no ofrece las condiciones para brindar el servicio a personas en silla de ruedas, detalló José Luis Hernández Hilerio, director municipal de transporte en Tijuana. El Ayuntamiento de Tijuana trabaja en las sanciones y periodos para que transportistas hagan las adaptaciones necesarias o bien adquieran nuevas unidades con espacio para personas con discapacidad. Las sanciones podrían alcanzar hasta 30 salarios mínimos o quitar la concesión. Son 3.500 unidades de transporte masivo y 7.500 unidades de taxis que deberán adaptarse. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la convocatoria para participar en su programa Becarios 2016 para la formación de jóvenes de los niveles de licenciatura y maestría en investigación y cultura de los derechos humanos. A través de su Centro Nacional de Derechos Humanos, la CNDH ofrece un apoyo económico durante un año a siete personas que quieran formarse como investigadores en la materia. Podrán participar estudiantes de la licenciatura o maestría en la carrera de Derecho o áreas afines. La documentación solicitada deberá entregarse a más tardar el viernes 22 de enero de 2016. La convocatoria íntegra puede ser consultada en la página www.cndh.org.mx Exige Brasil a la Agencia Nacional de Cine que todas las películas tengan subtítulos e intérprete de lenguaje a señas. El Ministerio Público Federal en Sao Paulo, a través de la Procuraduría Regional de Derechos de los Ciudadanos, presentó una acción civil pública contra la Agencia Nacional de Cine y 10 distribuidores de películas que operan en el país para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad auditiva a los filmes que se muestran en los cines brasileños. La encuesta realizada por el Ministerio Público Federal encontró que muchas salas de cine en Brasil ofrecen copias solamente dobladas de las películas, lo que impide el acceso de personas con discapacidad auditiva a su contenido. El Ministerio expresó que la Agencia Nacional de Cine no está cumpliendo su función legal de vigilar el cumplimiento de las normas y garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad auditiva. Naciones Unidas informó este día que casi 19 mil personas han muerto en Irak entre enero de 2014 y octubre de 2015. Además, 3 millones han tenido que huir de sus hogares. Este aumento de la violencia se relaciona con un incremento de las acciones del Grupo ISIS. La ONU advirtió que las cifras reales de víctimas podrían ser mucho mayores que las registradas y se cree que los militares mantienen 3.500 esclavas sexuales como rehenes, la mayoría del grupo étnico Yazidi. El Grupo ISIS sigue cometiendo violaciones y abusos de la Ley Humanitaria Internacional y de Derechos Humanos, que podrían suponer crímenes de guerra contra la humanidad y posible genocidio. Esto lo alertó la ONU. Esto ha sido todo por el día de hoy. Le invito a que nos haga llegar sus comentarios y a compartir esta información. Recuerde, conocer nuestros derechos humanos nos permite acercarnos entre semejantes. Yo soy Marcela Zamudio. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!